...porque estamos aquí muy bien rodeados de talentos, hablando de I+, D+, I, el futuro de Asturias, ya lo saben. Yo voy a pasar ahora a conocer a otro de nuestros invitados, él viene como vicepresidente de Innovastur, pero también en representación de I+, para hablar de proyectos como no de I+, D+, I, Juan, ¿dónde escondemos a Juan? Luis Buznego, le tenemos aquí a Luis, yo ya le llamo a Juan, yo ya os dije al principio, voy a liar con los nombres, me he liado ya. Luis Buznego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Interesante hasta ahora, ¿verdad? Interesante, he oído muy interesante. Yo creo que ahora también va a llegar tu turno de contarnos también cosas muy interesantes. Bueno, lo comentaba ahora en la introducción, vienes un poco con esa doble condición, ¿no? Por un lado representando a la empresa en la que trabajas, a Imasa, y por otro como vicepresidente de Innovastur. Y como ya les he dicho a ellos, de Innovasturias, perdón, como ya les he preguntado a ellos, queremos saber cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a combinar estas dos vertientes profesionales. Bueno, lo primero, disculpar a Ana Pérez Otero, que es la presidenta, que no, no, que tenía que estar aquí, si hubiese sido la única mujer, pero hoy por problemas la agencia de agenda no pude acudir. Bueno, yo soy ingeniero industrial con la escuela de Perijón, ahora EPI. Desarrollo de toda mi actividad empresarial y laboral en el sector de la ingeniería. También en el sector de la recuperación y tratamiento de residuos y en la construcción modular. Entonces, siempre tuve bastante inquietud en el tema de innovación y, bueno, en algunos casos, pues, los trabajos, sobre todo en el sector modular, pues los llevamos a diferentes patentes, ¿no? Una manera de proteger, aunque en España no tanto como en otros lugares, ¿no? No estamos, la protección no es tan exhaustiva. Y hace ocho años, porque ahora ya dejé de ser presidente, como bien indicaste, pues, de la mano de Faustino, eso que era director de IMAX de Arcelor, y por, a través de un proyecto de protección modular que habíamos hecho de construcción industrializada, que se llama Alcetica, pues, me lió a incorporarme a la Junta y luego, ya cuando él cumplió sus ocho años, pues, me incorporé yo. Y, bueno, pues, estos ocho años en Asturias me han permitido aprender de mucha gente cosas increíbles y saber un poco lo que se estaba haciendo en Asturias. Es un simple y fácil de conocer todo. Bastante difícil de conocer a algunos por problemas de comunicación, de mejor de medios, pero, bueno, hemos intentado desde la asociación dar a conocer, contactar y, sobre todo, liar a todo el mundo para que cooperemos, ¿no? Porque es una cosa que, bueno, no hacemos excesivamente bien. En estos ocho años, pues, no han sido los mejores, ¿no? El Cotec los ha calificado como la década perdida de la ciencia en España, un poco pasó en Asturias, ¿no? Porque, mientras otros países, cuando empezó la crisis, la gran depresión, remontaron o apostaron como salida a aquella crisis, ¿no? Apostar por la innovación, aquí, pues, era como un gasto que rápidamente se quitó, ¿no? Eso es un poco... Luego nos llenábamos la boca de diciendo que en esta crisis queríamos salir con un sistema productivo nuevo, que queríamos salir reforzados, olvidarnos de lo que teníamos antes y salir con nuevas tecnologías, pero, por otra parte, mientras decían eso, pues, estaban recortando todo lo que era IMAX-D, no solo las administraciones, sino también las empresas, que tenían un poco, quizá, aparentemente algunas, el IMAX-D un poco como decorativo, ¿no? Un poco de propaganda, ¿no? Desde entonces, bueno, el club ha tratado de impulsar, a través de un manifiesto que hicimos antes de las últimas elecciones, la necesidad de hacer cuatro puntos, impulsar la IMAX-D, ¿no? Y, bueno, de cara a la administración, nosotros pedíamos la creación de... Luis, voy a hacer un inciso, con tu permiso. Creo que se escucha mejor este micro, así que queremos escucharte bien, y los que nos están viendo también en streaming, así que vamos a coger ese mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, por continuar, apostamos por, en este manifiesto, como decía, por la creación de una consejería de ciencia e innovación que se ha creado, y que en los siguientes pasos es la creación de la agencia que nos permitiría, pues, una interlocución más directa con la administración que antes no teníamos. Estaba viendo hoy, justamente, en la prensa que el año pasado, bueno, es un año especial que había decrecido la cifra de IMAX-D en la región, ¿no? Ligeramente, un 1%. Bueno, esperemos que sea retomar el crecimiento que hemos tenido de casi 40 millones en los últimos años de aumento. Estamos en 190 millones, ¿no? Todavía estamos lejos del objetivo que nos planteábamos, del 2 al 3%, estamos todavía lejos. Pero, bueno, esto es un reto no solo para la administración, lógicamente, que aquí disponemos de grandes centros del CSIC, ¿no? Y algunos conjuntos, como decir, con el Principado, pero también es un reto para las empresas, las grandes empresas, los centros tecnológicos que tienen las multinacionales en Asturias, que creemos que tienen que ser un factor tractor y es una de las cosas que también creíamos, o impulsábamos desde Nueva Asturias, que nos hicieran ese efecto tractor, ¿no? Ya que están implantados y, bueno, pues que la investigación, en cierta manera, o hasta el punto que ellos pudieran, pues que la hicieran aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso es también un objetivo que se va poco a poco materializando, ¿no? Con ayuda de las administraciones o sin ayuda de ellas, pues plasmar que hay talento... Lo hay, lo hay. ...que nos ayude a fijarlo, ¿no? Porque siempre, desde estos centros de investigación, siempre pueden salir propuestas, bueno, pues startups o spin-off, como las queramos llamar, o tecnologías que ellos desarrollan que luego no quieren continuar con ellas, pues siempre son una base muy interesante para crear otras empresas, ¿no? O sea, tener ese talento, atraerlo, atraerlo, no siempre es fácil. Ese es quizá, Luis, perdona que interrumpa, un poco el mensaje genérico, ¿no? El mensaje en el que yo creo que todos estamos de acuerdo en querer transmitir, pero como también hemos ido uno por uno hablando de, digamos, sus proyectos, sus empresas, en este caso, la empresa que también te acerca hoy a nosotros es IMASA, y sí que nos gustaría que, bueno, que todos pudiesen escuchar qué hacéis exactamente en IMASA, a qué se dedica, y cuáles son esos proyectos de IMASI que tenéis ahora mismo y que tendréis en el futuro. Bueno, desde IMASA hemos creado una empresa recientemente, bueno, este mismo año que se llama IMATEC, IMASAs Technologies, cuyo objetivo es, bueno, aportar todo lo que teníamos de desarrollo tecnológico y desarrollarlo desde esta empresa un poco independiente de la matriz y desarrollar con el equipo, con José Manuel Francisco Javier Rubio, que es el inventor, el tecnólogo en el cual nos apoyamos las diferentes tecnologías que tenemos en cartera, algunas ya desarrolladas y otras que estamos empezando a desarrollar. Y, bueno, la primera tecnología que tenemos, que es la, bueno, ya implantada y desarrollada ya implantada en varios proyectos, que es el ciclo hidroscópico, pues se basa en un proceso de nucleación hidroscópica y que se utiliza básicamente para un ciclo muy conocido, que es el ciclo Rankine, que es el que usan las térmicas, los ciclos combinados, y que es el causante, bueno, el causante, los penachos que vemos aquí en el fondo de Oviedo, pues eliminarlos, eliminar el consumo de agua al 100%, evitar que se coja agua de un río, se vuelva a verter con una temperatura superior y que por medio tengamos esas emisiones de agua. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja? Primero, bueno, el consumo de agua lo eliminas al 100%, evitas las tomas de agua y, sobre todo, los riesgos de verterlo a los ríos o a los mares accidentalmente, y sobre todo en tecnologías como pueden ser la biomasa o las termosolares, donde es un sitio que por referencia estamos en sitios muy cálidos, pues que no sea lo paradójico que una termosolar consuma agua del Guadalquivir o del Guadiana cuando estamos en cuencas estresadas, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva opción a todas estas tecnologías de energías renovables, sobre todo la termosolar y las biomasas, de que sean un poco más verdes, ¿no? Que no consuman el agua en general y, sobre todo, en sitios estresados como son la implantación de las termosolares, ¿no? Luis, nos has hablado ahora mismo de ese protagonismo, ¿no?, del agua en vuestros proyectos y yo creo que con un vídeo también vamos a poder ver ese claro ejemplo de lo que nos has estado contando. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que estábamos viendo era el proyecto piloto que está en Gijón y que, bueno, ahora ya tenemos varias referencias en el mercado, sobre todo en la zona sur, lógicamente, donde no solo por estrés hidráulico, problemas de agua, sino por altas temperaturas, tenían problemas en los funcionamientos de las plantas de generación eléctrica, ¿no?, que resolvimos el tema y, bueno, y desde entonces estamos trabajando con ellos. En que aspiramos a hacer energía renovable, controlable, es decir, que funcionase 24 horas y en la potencia que nosotros quisiéramos. Es un poco el sueño de la energía renovable, regulable, de potencia, que no dependiera, digamos, de las circunstancias climáticas y que pudiera funcionar de día y de noche 24 horas a la potencia que demandamos. En eso estamos. Pues a veces dicen que todo lo que uno sueña, imagina o crea se acaba convirtiendo en realidad, así que vamos a dejarlo aquí abierto, Luis, porque quién sabe si dentro de unos meses tendremos aquí sentado de nuevo en Asturias Circus para decirnos que eso que tenéis en proyecto ya es una realidad. Muchísimas gracias por tu intervención.